¿Por qué no puedo brillar ante tu corazón? Solo quiero ser parte de tu estación Porque no solo basta con mirar El tacto es buen amigo que te voy a explorar Porque nada es en serio, todo es una droga Si no evalúas mi error Ríete, pero aprente a mi canción Húrlate, si me necesitas, ¿a quién soy yo? Ríete, con tu sonrisa soy un acto ¿Por qué no me siento total? Siento ilusión, siento rubor Porque es más que inspiración Porque no me siento a almorzar No hay hambre en mi estómago En mi pecho Porque está atrás en todo mi cuerpo Sol larga las raíces que afloran y albor Ah, mamé, me moviliza tu resplandor Corrópeme, me sataniza tu temor Trás, mamé, me sataniza tu mía El revés, no Ríete, pero aprente a mi canción ¡Búrlate, si me necesitas, aquí estoy yo! ¡Búrlate, si me necesitas, aquí estoy yo! ¡Aleate, con tu sonrisa soy un actor! Amame, me moviliza tu resplandor Borrón, bebé, me sataniza tu temor Trámpame, manta que así alrededor Trámpame, manta que así alrededor Trámpame, manta que así alrededor